El sueño más grande de Adabel Guerrero, 38, está por cumplirse. La vedette, embarazada de 7 meses, reveló en una charla con la revista Gente que incluyó una producción de fotos en bikini cómo se prepara para la llegada. Fíjate cómo son las cosas, que en julio quedé embarazada de manera natural. Sacando cuentas, creemos que fue cerca del 18, el día de mi cumpleaños. Estoy segura de que fue mi regalo, el más hermoso de la vida. Un milagro, contó Adabel, quien reconoció que estaba a punto de comenzar un tratamiento para quedar embarazada, antes de conocer la mujer de las noticias. Su marido, Martín Lamela, 43, ya es padre de dos varones y como ella está ansioso por la llegada de Lola, su beba, lo quiero ver cuando tenga a la beba en brazos, risas. En un punto, yo deseaba que fuera mujer, para darle algo diferente. Él está feliz. No sabe lo que le espera y eso me encanta, contó Adabel, sensibilizada. Mira las fotos de Adabel Guerrero y su panza de 7 meses. Fotos, Revista Gente Fotos, Revista Gente Rodos, Revista Gente Fotos, Revistaавать Fotos, Revista condó Vis ligas por 44 Corinna Platos, Mad破 sociedad Fotos, Astros,